Un saludo cordial. El presidente del Senado Andrónico Rodríguez le pone fin a la discusión de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria. Rodríguez señaló que no se puede esperar más y que el gobierno de Arce promulgará la mencionada norma las próximas horas. Los colegios médicos no tienen el derecho de prioridad de la salud al pueblo boliviano, ya que es un derecho plasmado en la constitución política del estado. Rodríguez mencionó también que algunos sectores de los colegios médicos obedecen a intereses políticos y partidarios, pero que no son todos. Cabe recordar que el colegio médico de Bolivia, había amenazado con un paro nacional e indefinido, en caso de que el gobierno de Arce, promulgara la ley de emergencia sanitaria. Escuchemos la nota de prensa. promulgando y es que, aunque el presidente tiene 10 días, sin embargo, hay una urgencia de tratar la gran cantidad. Sí, bueno, está en una situación de socialización, tenemos entendido, mañana por la tarde se va a promulgar la ley de emergencia sanitaria y esperemos pueda inmediatamente ponerse en vigencia porque es muy necesario esta ley que en este momento requiere nuestro pueblo. Bueno, apelamos a la conciencia de los médicos, no pueden parar el servicio de salud, de ninguna manera más aún estando en esta emergencia sanitaria, porque sobre todo los derechos está el derecho a la vida, siempre lo hemos mencionado, y con modificar a lo que ellos quieren no se soluciona el problema de salud con esta ley de emergencia sanitaria, más aún tomando en cuenta de que la ley es temporal y se va a regir en este tiempo de emergencia sanitaria simplemente. A futuro habría que abrir una discusión o debate, análisis de una ley integral de la salud, porque el problema de salud es integral, prácticamente no se va a ir solucionando con lo que ellos están mencionando en este momento. ¿Cuándo se va a promulgar esta ley, por favor? ¿Cuándo se prevé promulgar la ley? Ya hay una amenaza de sectores sociales que dan 24 horas al gobierno para que la promulgue. Mañana por la tarde tenemos entendido de que la ley se va a promulgar. ¿Sin el acuerdo de los médicos, presidente, por favor? ¿Sin el acuerdo de los médicos? Bueno, se ha contemplado el acuerdo, se ha entablado diálogos, se ha contemplado el acuerdo con los médicos, lo cual nosotros hemos llevado con toda normalidad en el Senado, con observación hemos derivado a los diputados, lo cual se ha ratificado, ¿no? Presidente, partidos opositores señalan que es inconstitucional la norma de la ley de emergencia sanitaria. ¿Qué se puede responder a la oposición? Perdón. Es inconstitucional y Alianza creemos ha señalado que va a presentar un recurso al tribunal constitucional. Bueno, dicen inconstitucional porque supuestamente está vetando, prohibiendo el tema del derecho a la protesta, de ninguna manera. En la Constitución está figurando con mucha claridad de que el servicio de la salud no puede ser interrumpido de ninguna manera, ¿no? Entonces está, por supuesto, en el marco de la Constitución no está saliendo del marco de la legalidad de ninguna manera la ley de emergencia sanitaria. Presidente, partidos opositores señalan. Sí, sí, político. Político, sin duda, no es ninguna palacia, pero creo que el trasfondo de todo esto es político de algunos sectores, no de todos los médicos, sin duda, ¿no? De algunos médicos que están manejando la salud con intereses políticos. Señor, en la sesión de asamblea, por favor, en la sesión de asamblea. Sí, sí, saludamos, saludamos la firma del acuerdo del convenio entre China y Bolivia. 400 mil vamos a adquirir en compra y 100 mil donación de China va a ser muy importante antes que termine. Este mes, el 28, tenemos previsto que lleguen las vacunas a nuestro país, ¿no? Presidente, mañana sesión de asamblea, por favor, ¿qué tema se va a tocar, por favor, usted? Sí, es el tema de la ley de amnistía, precisamente para liberar de todo cargo penal a aquellos compañeros, hermanos, hermanas que no tienen ninguna prueba, ningún antecedente legal, pues están en este momento perjudicados, eso es lo que va a tratar o preverse. ¿Tiene previsto cuánto se beneficiarían de esto? Aproximadamente mil personas, ¿no? ¿Perdón? Aproximadamente mil personas. Muchas gracias. Es así que, se promulgara la mencionada norma pese a las advertencias del sector médico de Bolivia, Rodríguez señaló que se consensuó con los médicos antes de aprobarse la ley en el Congreso, y esta norma solo tendrá vigencia por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, por lo cual es innecesario oponerse a la aplicación de la misma. Saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.